¡Ajá! Bueno pues, ¿qué tal amigos? Soy Manuel y bienvenidos a un nuevo vídeo, así es ¿Qué día estamos? Bueno, estamos miércoles 27 de febrero, así es, y el día de hoy algo nuevo ha aparecido, así es Dragon City ha programado, sí, el diseño del noble Dragon Super y aquí ustedes conózcanlo A mí me parece que está un poquito inspirado, sí, en la Capitana Marvel, ¿eh? Porque justamente ustedes ya saben, sí, en el fin del juego, sí, de los Avengers Que próximamente se va a estar, pues, estrenando Ustedes saben que va a aparecer, pues, también la Capitana Marvel, ¿no? Y creo que por ahí está inspirado este noble Dragon Super Bueno, de todas maneras, coméntame a ver qué es lo que te ha parecido a ti su diseño Ok, a simple vista ya tenemos que es una dragoncita Esta vez ya no nos va a engañar la descripción ni nada por el estilo, parece que no van a modificar nada Porque, bueno, o sea, te puedes dar cuenta, sí, que es una dragoncita, ¿no? Sobre todo, pues, por esa particularidad, este, que se encuentra por ahí sosteniendo su capa, ¿no? Por ahí, por ahí, por ahí Y para mí me parece, pues, que sí es una dragoncita, ¿vale? De todas maneras, está bastante buena, está muy bonita, sí Está bastante interesante Bueno, no tiene nada que ver, este, así de diseño Con, obviamente, pues, la Capitana Marvel Así que posiblemente no veamos ningún cambio No veamos que lo vayan a cambiar o lo vayan a quitar Porque ustedes ya saben, pues, que el copyright y todo eso, pues, está afectándole bastante a Dragon City, sí Bueno, ya está Eso, pues, serían, pues, todas mis características para mí, en parte Mencionarme acerca del Noble Dragon Super Que está bastante chula, está hermosa Sí, 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 es una hermosa dragoncita Algo más que nos llama mucho la atención Es que ha sido programado con unos títulos bastante curiosos Como, eh, Heroic Superhéroes, sí Heroic Superhéroes Challenge O sea, así como el desafío Challenge Que usualmente, pues, vemos en los otros anteriores Y en los desafíos, este, globales Sí, entonces, ahora ha aparecido así HR, sí, guión bajo, Superhéroes Challenge O sea, Superhéroes Challenge O sea, no entendemos muy bien Además, también hay algunas descripciones Como, por ejemplo, fíjense aquí en la parte derecha Que dice Echa un vistazo al primer desafío de carrera heroica O al primer desafío Ok, ¿será que vamos a estar compitiendo mundialmente? O sea, no entendemos ¿Por qué? ¿Por qué mundialmente? No, bueno, mundialmente, pues, o sea, que casi nadie se va a estar llevando, pues, a los dragones O sea, ¿qué han hecho con nuestra carrera heroica? Bueno, hay que esperar un poquito más de información próximamente, ¿sí? Dice, compite contra otros maestros del dragón Para obtener el mayor número de vueltas Y ganar recompensas especiales Ok, entonces O sea, parece que ya no vamos a estar compitiendo Contra, contra otros siete Recuerden que la carrera heroica puede ser una lista, pues, de ocho jugadores, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, ¿cómo lo van a modificar esto? ¿Será que viene un Global Challenge? Sí, pero de, este, heroicos, obviamente Bueno, no sé Vamos a esperar todavía Que brinden un poquito más de información Porque está un poquito ambigua Con toda esta información que han publicado Está un poquito ambigua No lo entiendo muy bien Pero de que dice Challenge, ¿sí? Superhéroes Challenge Lo dice, ¿sí? Así está programado, pues, este título Y también, pues, otras cositas más extras De la carrera heroica Donde nos dice que vamos a estar compitiendo Y todo eso, ¿no? Más información y todo Pero siempre con HR-Superhéroes Superheroic Superhéroes Challenge Bueno, hay que seguir esperando A ver qué novedades, pues, nos trae En esta próxima carrera heroica ¿Vale, amigos? Bueno, coméntame ¿Qué es lo que te ha parecido? Por cierto, el Noble Dragón Super Su diseño Sus características ¿Qué es lo que más te gusta de ella? Capaz, te gusta más su capita Sus puños Ahí está Que se ve, pues, imponente Se ve que un golpe Y te noquea Claro que sí Bueno, ya está Dejamos, pues, por un lado Por aquí también va a estar apareciendo Pues, la portada Si tú la quieres recortar No sé ¿La quieres compartir por ahí? Bueno, por ahí también va a estar apareciendo ¿Sí? Ya está, amigos Entonces, ahora sí Bueno, me levanté un poquito tarde Bueno, preciso Me levanté, la verdad Pues, para completar Sí, esto del dragón multidimensional Así es Claro que sí Pero lo que pasa, pues, que Como habían dado estas noticias Sí, me puse a investigar nuevamente Siempre revisando ahí Qué es lo que se programa, pues, el día a día Y me encontré con esta información Entonces, hasta editarla y todo Hasta volver a leer todo eso Pues, hasta enterarme por completo Pues, se me pasó el tiempo Y ya es un poquito más de las 10 de la mañana Ok, 10 y media todavía ¿Sí? Bueno, vamos a entonces Acabar con esto El dragón multidimensional Es hora de obtener lo que tal ¿Qué les pareció, por cierto? El directo del día de anoche Sí, donde obtuvimos, pues, al dragón Neomón Y todo eso Ahora vamos a completar simplemente eso No sé si más tarde, este Vayamos a hacer otro Otro directo Sí, pero de todas maneras Coméntame, pídeme por ahí Si desean, pues, otro directo Para hacerlo Claro que sí En plan de noche Así estaríamos haciendo otro directo más ¿Sí? Bueno, vamos a alimentar, pues, aquí A ver qué tengo Ok, al dragón más tonte Vamos a alimentarlo Hasta obtener, pues, los 5 ítems Ahí está Tenemos una estrellita Que acaba de salir Dos estrellitas Tres estrellitas Cuatro estrellitas Y creo que ya Ya me salió todos Ahí está Las 5 estrellitas Y ya está Tenemos ahora sí La misión de alimentar dragones Completa Bueno, ahora sí Cruzar dragones Eclosionar Y batallas en las ligas Bueno, batallas en las ligas Va a ser un poco más sencillo Ahí está A ver ¿Será que aquí me sale? Ok, me salió rápido El corazoncito A ver, vamos a ver Si tenemos algo para cruzar Sí, perfecto ¿Será que me sale nuevamente Pues el dragón ignición? A ver Ok, 32 horas Esto ya no es Claro que no Esto creo que ya no es El dragón ignición Bueno, además también Por aquí tenemos Ya saben Para esos ítems de cruce Y eclosiones Sí, para aquellos que no vieron El directo, amigos Te está saliendo Esos cruces Y esas eclosiones Full dragones tierra Sí, no es necesario Pues que te diga Bueno, aquí te dice Sí Por eso Obtenga eclosionando huevos híbridos No es necesario que sean híbridos Sí, Manuel ¿Qué quiere decir híbridos? A que tengan dos elementos No es necesario Igual te está saliendo El ítem Sí, con solamente Eclosionar dragones tierra A ver Un datito para aquellos Pues que no vieron Sí, el último directo Sí, del día de ayer ¿No? Del martes 26 Bueno, ya está Vamos a mandarlos Con papá deus Y ahí está Ok, perfecto Ahora, ¿qué nuevas novedades Por cierto Nos traerá esta carrera heroica? Recuerden que Estuvimos pasando por Tres anteriores generaciones De dragones heroicos Ok, eso está Bastante sencillo Ya nos habíamos adaptado Toda esa metodología No dar vueltas Y todo eso Pero ahora ¿Qué dice? Pues el primer desafío De carrera heroica Obviamente parece Pues que va a ser Sí, un Global Challenge Será pues Que podemos llegar Recompensas especiales Podría ser Sí Si va a ser un Global Challenge Será que Que la gran mayoría Se va a estar pudiendo Llevar al dragón heroico Sí Llegamos a una meta Recuerden que en el Global Challenge Llegamos a una determinada meta Y todos se llevan pues Al heroico Creo que sería un poquito Más cómodo para todos Obviamente pues Entre todos nos apoyaríamos Y estaríamos llegando Y ya la competencia Internamente sería Por Recompensas especiales Extras Como dice por ahí Obtener el mayor Número de vueltas Y ganar recompensas especiales Quizás Para completar Ese Global Challenge Sí Ya no tendríamos que Realizar diferentes misiones Si no Ahora serían vueltas Por ejemplo Completamos Entre todos los competidores De Dragon City Completen 50.000 vueltas Ahí está Podría ser Aunque podría ser Un poco exagerado Pero no sé Depende cuántos jugadores Pues empiecen a avanzar Y todo eso ¿No? Pero podría ser así El Global De superhéroes Sí El heroic races De superhéroes Podría ser así Bueno Pero de todas maneras De que va a ser Un Global Challenge Por ahí el título Nos marca que va a ser Un Global Challenge Efectivamente Sí A ver ¿Qué más? Estamos por aquí O capaz de ese Manuel Está alucinando No entiende muy bien Quizás eso Pero de que Como les digo Pues dice Global Challenge Dice Global Bueno Dice Challenge Superhéroes Heroic Challenge Wow Bueno Deja bastante la expectativa Sí De todas maneras Coméntame por ahí A ver ¿Qué a ti te parece? O qué entiendes Acerca de ese pues Texto ¿No? Que le habíamos visto Un poquito más adelante Sí Bueno ya A ver Vamos a ver Si me sale rápido Este ítem Vamos Vamos No No me está saliendo Creo que me falta Uno de cada uno Dos de cada uno No sé A ver No Uno de cada uno Creo que me había dado Un corazón Un mega corazón Ok Ya tenemos todos los corazones Solamente me falta Eclosionar Ok Eclosionamos Entonces Ya no hace falta Entonces vamos a comprar Huevitos tierra Sí Porque ya se nos va el tiempo A ver No vamos a estar esperando Que se cruce Y todo eso Ahí está Y bueno Ahí tenemos dos espacios No más Entonces no hay que esperar Sí A ver Esperamos unos segunditos Además también Demos un repaso A ver por aquí Las ofertas que tenemos Ok Ahí está Cierto Vamos a utilizar A Speedy Ready Claro que sí Vamos a ver Ahí está Además también Hoy es el último día Sí Del más 200% Creo que voy a hacer una tarea La otra vez también Quería hacer una tarea Pero bueno No sé Se me pasó No pude hacer una tarea Porque usualmente Recuerden que ya no me estaban Entregando las gemas Por eso que Como que me desmoralizaba Un poco Sí Pero esta vez Esta vez sí Lo voy a intentar nuevamente Bueno a ver Obtenemos Lo compramos por oro Aquí está el dragón tierra Y nuevamente pues Otro dragón tierra más Ahí está Muy bien Listo Los regresamos Estos con papá deus Ahí está A ver veamos Por cierto En el estadio Sí a ver si tenemos Alguna prueba Algo para batallar Por mientras que pasa ese tiempo A ver que tenemos Ok Tenemos prueba irritable Prueba oro Y aquí está la prueba delicada Ok A ver vamos a ver No En esta prueba delicada Sí para obtener Este hermoso y chulo Dragoncito Dragón delicado No me han estado pidiendo Recompensas Más que el nivel Más que la regresa Sí Nada más No ha habido nada importante Pues que nos pidan Ahí está Fíjate Nada 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 de requisitos Ahora sí Entonces podemos llevarlos A batallar a nuestros dragones heroicos Y completar eso Parece que solamente Los requisitos Había sido hasta la copa infame Que ustedes ya me vieron Pues ganarlo En otro En otro En este En otro vídeo ¿No? Así es Claro que sí Bueno ya está Ahí está el dragón delicado Ese es el dragón que nos van a estar dando Ok el dragón multihit Wow No que espectacular Ese es multihit De 1 a 5 ataques El dragón peñasco Bueno ya está Terminemos La prueba delicada Vamos a yo Delicada Claro que sí Vamos a reclamarlo Y ahí tenemos al dragón refinado Bastante hermoso ¿Verdad? Así es Listo Ya le acabo de tomar su captura Bueno vamos a cerrarlo Y listo Ahora sí ¿Qué más tenemos para batallar? Bueno ahorita Ahorita Ok tenemos a la prueba petrificada Sí Ojo que ahí nos estaban entregando orbes Bastantes Pero de los dragones anteriores Sí Por ejemplo De todos los dragones de raza rara Sí por aquí Me están entregando copas Este de artes marciales Origami Prehistórica Y así De esos dragoncitos Me estaban entregando orbes Será pues que en esta nueva copa Sí para el dragón petrificado También me está tocando Me estaría tocando así Bueno ahorita lo vamos a comprobar Sí A ver será que me sale Vamos vamos Dame 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 los ítems De una muy buena vez Ok Ahí está El primer honguito Ahí está Pero preciso Para aquellos que no vieron el directo Ya se acaban de dar cuenta Y dos mil ciento dos de vida Fantástico Adiós dragón iceberg Se acabó Un crítico tremendo De cincuenta y cuatro mil Estupendo Muy bien Ya está A ver qué es lo que me va a dar Será que se me sigue dando Pues orbes raros Sí de los dragones anteriores Claro que sí Me ha entregado orbes raros De los dragones anteriores Fíjense Ahí está el dragón Este de la copa matista Ahí está Del dragón alas gigantes Del dragón piento helado También Bueno ya está Además también tenemos Una prueba de oro Ahorita vamos a entrar Pues a esa prueba de oro Y vamos a vencer esos dragones Pero primero vamos a ver Si me toca el último ítem Sí A ver el último honguito Vamos dame el último honguito En esta Una Dos Y tres Ok nada Bueno vamos a comprar nuevamente Pues otro huevito Que hay del dragón tierra Y a esperar pues Ojalá me dejan rápido Sí este ítem Porque el día de hoy Creo que no hay mucho más Para hacer A ver Solamente pues esa era La gran noticia Del dragón heroico Del famoso pues Challenge De los superhéroes A ver qué más Bueno vamos a entrar Ahorita Basta ya Mientras pase ese tiempo Entramos aquí a la prueba Ok Listo Bueno yo no estoy haciendo La prueba irritable Porque ustedes pueden darse cuenta Pues que no me salió El dragóncito Así que para una siguiente Oportunidad será Muy bien Vencemos al dragón Nicromante Quien entra El dragón Doble Este Doble flamo Sí doble fuego El dragón doble fuego Y de ahí el dragón cebada Ok miren el dragón cebada No caería nada mal Si un agua de cebada Por aquí Porque hace un Calor tremendo Bueno ya está Ok listo Ahí está 150 mil de oro No me volví millonario Con todo ese oro Bueno ya está Ahora sí Vamos a eclosionar nuevamente Dale con que me lo envíe ahí Bueno ya está Nuevamente A ver A ver A ver Vamos 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 Una Dos Y Tres Ok Ahí está Ahí está Lo podemos Lo podemos Vencer Tengo Tengo Hasta para perder Una batalla No más Será que la gano Será que no A ver Vamos a ver Ok perfecto Parece que empezamos muy bien Me toca enfrentarme contra el noble dragón Fengrir Luego contra el dragón espejismo Y luego con el dragón ¿Cómo se llama este dragón? Dragón hermoso Ok Está a 5 estrellas Wow Está muy fuerte A ver Ok Vamos a ver Con qué le podemos ser crítico Ya está Dolor arcaico A ver 27 mil Wow Hielo 32 mil Nuevamente dolor arcaico Ahí está Wow Me acaba de aguantar otra vez Y listo Dolor arcaico A ver Vamos a ver Ya está Oh oh 21 mil Bueno aquí vamos a destrozarnos con críticos Ok Ya por suerte me tocó el primer turno Por eso que gané Porque si no me hubiese destrozado ese dragón hermoso Muy fuerte Está a 5 estrellas en nivel 40 Listo Ahí tenemos el último ya Vamos por el último La última mariquita Claro que sí Ese animalito Se llama mariquita Por cierto Bueno ya está A ver Ok Creo que hacemos un cambiazo por aquí Utilizamos al noble dragón sefiró Y le dejamos en automático Será que lo vence al dragón cazador de huevos Es vencido El noble Wow Ahí está Tenemos al noble dragón en sueño Que también fue vencido Ahí tenemos al dragón sueño También esa cosita Que luego también le añadieron un skin bastante curioso Bastante llamativo Listo Se ha terminado Recibimos las 6 gemas Ya esas otras 3 batallas Lo haré después Porque ahora sí está aquí lo más importante Que finalicemos pues esta isla de la luna Si tú recién estás comenzando Fíjate Yo cuántas gemas me gasté 9 más 14 son Este 14 6 son 23 gemas Máximo me gasté 23 gemas Para terminarlo pues con un tiempo de sobra Relativamente alto Mira un día con 19 horas Es decir cuánto tiempo me tomó A ver un día con 5 horas Nada más Un día con 5 horas para completar los 3 dragones Bueno obviamente pues como les digo Utilicé 23 gemas Listo ya está Bueno vamos a reclamarlo Ahí tenemos al dragón multidimensional Para aquellos que no saben su característica Es categoría 9 por cierto Así que a por ellos Tú también puedes estar llevándolo Muy bien A ver Ok ahí está Perfecto El dragón multidimensional También obviamente pues Su respectiva captura Ahí para la miniatura Claro que sí Y listo Se terminó Se fue la isla Adiós isla Adiós Nos estaremos viendo En un siguiente evento Este Isla Isla De la luna Bueno vamos a reenviar este dragoncito A ver que tengo por aquí Aquí podemos reenviarlo Aquí tengo al dragón musical Ahí está No este no Dragón musical ¿Dónde estás dragón musical? Vamos a reenviarte Sí y se ha terminado Ya está Perfecto Listo Creo que no tenemos nada más para hacer A ver A ver A ver A ver Y no al cine Vamos a darle una comidita A ver Ok ya no me está dando más fichas ¿Cómo me encuentro? Pues aquí en la isla Sí en la isla abismal Ahí está ¿Será que damos dos pasitos? ¿O será que solamente damos un pasito más? A ver Vamos a ver Creo que solamente un pasito nomás Fíjense Ya estamos a tres pasos Pero la espera no se está matando Fíjate Wow 475 Y tengo 435 Ya bueno ya Hasta pues la siguiente recoleta Que es dentro de aproximadamente A ver Tres horas Tres horas con tantos Sí porque son 10 y 43 de la mañana Bueno ya está Eso es todo pues amigos Espero que te haya gustado mucho el video del día de hoy Sí No te olvides comentarme por ahí Si deseas pues otro directo Claro que sí Vamos a hacer una encuesta Si no En mi pestaña comunidad Eso es todo Para la información del día de hoy Eso es todo mi avance Les deseo muchísima suerte En su isla de la luna Si todavía no la completan Porque bueno Yo te doy la suerte De que ya lo he podido completar ¿Sí? Bueno muchísima suerte pues Para todos ustedes Este Cuídense Aléjense del lado oscuro Y hasta la próxima ¡Gracias!